¡Buenas tardes, Cuchupletillas! ¿Qué tal estáis? ¿Qué os ha dicho bonitas? Bueno, Cuchupletillas, pues ya es por la tarde de verdad que esta mañana no hemos hecho absolutamente nada por eso no he grabado, o sea, así ha sido una mañana muy tranquila, he tenido una reunión por Skype y nada, pues eso, he contestado emails y me he puesto un poco al día con Youtube, que lo llevo bastante retrasado así que bueno, no había nada que hemos hecho esta mañana así en especial y ahora por la tarde me voy a ir con Martina a hacer la compra del mes, porque de verdad es que no tengo nada en la nevera, o sea, pero nada quien dice nada es nada así que necesito ya hacer la compra y de verdad, hacer la compra es algo que me da muchísima pereza, porque es como que siento que pierdo toda la tarde entre que voy a la compra voy al supermercado, me tiro como una hora en el supermercado a ver si veo alguna oferta si se me olvida algo, repaso y remiro todos los pasillos así que soy bastante tardona en ese sentido y nada, voy a ir super cómoda porque me ha dicho Jonathan que hace bastante calorcito en la calle que se está muy bien que hace una tarde muy buena y nada, pues eso, quiero ir cómoda voy a llevar esta camiseta que ahora están como super de moda que es así, estilo leñador de cuadros, larga es rojo, o sea, es un rojo bastante fuerte pero no sé porque la cámara se ve como anaranjado igual que mi habitación es super rojo la pared pues se ve anaranjada y nada, pues es así, larguita me llega hasta por debajo del culete ¿veis? el pliegue de la rodilla luego voy a llevar estos pantalones negros vamos a ver si nos da tiempo acabo rápido la compra y vamos al parque a aprovechar un poquito la tarde y adiós, adiós nenes bueno conchocletillas pues ya estábamos camino a hacer la compra en fin, justo cuando nos han salido han salido todos los niños del colegio entonces Martina se distraía con cada uno de ellos diciéndoles adiós nene nene, nene, nene adiós, adiós así, a todo el mundo a todo el mundo, claro a todo el mundo se parece ay que rica cuánto tiempo tiene así que siento que no voy a llegar a la compra nunca por fin ya he llegado al supermercado porque Martina se va entreteniendo con todo el mundo que ve a todo el mundo le tiene que decir algo o le tiene que provocar para que le hagan caso así que tardo como 3 años en venir a los sitios así que nada, voy a comprarla a ver el squeak en mi casa no puede faltar ¿el qué? ¿esa? ¿chocolate? guarrilla mi tía ¿te gusta el chocolate? normalmente suelo coger detergente para Martina este, el Ariel Baby porque no está muy mal de precio y la verdad es que a mí me resulta muy bueno pero hoy he visto el Skype el Skip que a mí me gusta mucho también pero me gusta el normal no sé cómo me resultará este que es el hipoalergénico y está 5,15 que es un euro y pico más barato así que voy a probar este hoy a ver qué tal y mira antes valía 4,99 y ahora 1,95 y para mí es el mejor papel del culo del mundo el mejor bueno pues parece que esta vez voy bien de tiempo pero pesa el maldito carro porque lo llevo hasta los topes una barbaridad y no puedo con él voy asfixiada iba a haber venido esta mañana con Jonathan ¿vale? porque digo mira si me ayuda él lleva el carro yo voy cogiendo las cosas pero no prefiero pero no prefiero llevarlo yo el carro esforzarme sacar mi molla del brazo y empujar bien el carro que no aguantarle porque venir con él a comprar es insoportable chicas o sea os lo digo en media hora hay que hacer todo así corriendo se me olvidan la mitad de las cosas y no puedo acabo estresada acabamos discutiendo porque si señores acabamos discutiendo porque yo empiezo pero es que no he comprado esto porque tú me metes prisa y es que no se puede ir contigo a ningún lado porque es que si no te gusta ¿para qué vienes? así que mejor vengo yo sola vengo yo sola y saco mi molla del brazo porque yo estoy fuerte yo esto no es gordura es fuerte y digo vamos Tamara que tú puedes con la niña con la compra con el carro y con todo lo que te eche así que como parece que vamos a acabar prontito seguramente nos dé tiempo a ir al parque seguramente eso espero porque encima mi niña se está portando fenomenal pero fenomenal está trasteando todo hay cosas que la tira no pasa nada mamá se agacha lo vuelve a coger pero se está portando realmente bien ahí está investigando cómo abrir los taponcillos de los oídos no lo abras porque si no vamos a tener un serio problema vamos hasta los topes Martina tienes una pompa de moco vamos a comprar carne que ya es lo que nos queda bueno cuchocletillas pues ya he salido de la compra la verdad es que no me he gastado demasiado he llenado el carro hasta los topes y han sido como 145 euros pero está genial porque o sea también ya tenía cosas en casa que no tenía que que reponer por así decirlo cosas de limpieza del baño cosas así pero de comida o sea ahí tiene algo que arrastra los topes así que no veo que es un precio razonable ya sabéis que yo compro el mes aunque luego pues hay cosas como los lácteos cosas del desayuno que sí que voy comprando a lo largo del mes y nada ahora he quedado con mis abuelos no sé si viene mi abuela sola o viene mi abuelo también porque claro el médico le ha dicho que tiene que andar todos los días salir una horita a andar para para coger fuerza también en los músculos como ha estado una semana en el hospital bueno pues eso y y a ver porque he dicho que estaba en el jardín botánico que es esto de aquí atrás y me ha dicho que ellos estaban en el hiper pero claro no les veo bueno pues os cuento este mes lo único que así que no he hecho ha sido comprar muchas cosas de dieta así que voy a comer sano voy a comer saludable pero ya sabéis que llevaba la dieta también con mi médico de cabecera que me hacía análisis de vez en cuando y el otro día cuando pasó lo de mi abuelo pues me mareé estuve así mal entonces acudí al médico de cabecera porque también me dolía muchísimo el pecho derecho es que o sea Martina lleva síntomas desde los 8 meses y medio 9 y me sigue saliendo leche y me dolía muchísimo el pecho o sea un dolor increíble y y fui al médico me ha aconsejado que no siguiese haciendo por ahora la dieta así que como la estaba haciendo tan estricta porque con la anemia con todo lo que ha pasado últimamente que he comido muy poco y he estado así muy bajita de ánimos y muy bajita anímicamente pues que no es recomendable que haga una dieta como yo la estaba haciendo a base de proteína pura y restringiéndome de bastantes alimentos así que que comiese bien que comiese variado que no me seguiese con algún tipo de alimentos como las grasas saturadas y todo este tipo de rollos pero bueno o sea así que nada me toca comer sano y espero no recuperar por ahora he perdido o sea que claro que con estos días para no perder así que por ahora no me puedo quejar por ahora bien y aparte salgo a caminar todos los días con la niña me muevo bastante así que no hay problema a ver si viene mi abuela porque no la encuentro y me estoy volviendo loca mira ven por aquí ven mira venga me encanta ver a los guaguas tienen la morra llena de queso los guaguas que no me limpien la boca que están muy guarra que están muy guarra dile que tal estás a las chufletillas que preguntan por ti abuela dicen que tal está tu abuela he echado mierda he echado mierda he echado mierda he echado mierda ay 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 no quiere chupete aaa cucu hola ninis tina ven ven mira aaa hola otra una dos tírate uuuu vaaa jaja ay 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 donde vas va por libre donde vas chica ay 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 ¿quieres tirarte? arriba jajaja jajaja una dos tres jajaja jajaja otra venga a ver, a ver tú sola dos y no, por ahí no que me da miedo por ahí yo no llego una dos jajaja jajaja que bien se lo pasa mi chica otra vez ala arriba, arriba, arriba venga, venga hay el culo hay el culo hay el culo de marty ay pica el hambre hija estás llena de electricidad estática bueno, muchos días pues como veis ya hemos llegado a casa así que lo primero que voy a hacer es guardar las cosas en la nevera mañana me trae la compra a primera he puesto que me la traigan a primera hora de la mañana mañana la compra general porque no me daba tiempo sino a ir al parque con la niña a estar con mi abuela y tal y venir a casa pues a la última hora que pasan suelen ser a las ocho o así ya son las ocho y media así que bueno le he pedido que mañana me la trajes a una primera hora y me he pasado a comprar la fruta y la verdura porque ya sabéis que lo único que no compro en el supermercado es la fruta y la verdura porque para esas cosas sí que soy bastante exigente por así decirlo y en el tema de carne también lo que pasa es que ahí siempre se suelen tener bastante buen género como también venden bastante al día pues siempre están trayendo nuevo género entonces como que no se queda ahí malo pochillo y te dan ahí lo que no quiere la gente pues eso y nada os voy a enseñar así a grandes rasgos lo que he comprado de fruta y verdura he comprado lo que pasa es que me han vuelto fatal quinta así que he comprado un kilo de fresas que estaba a 2.50 el kilo o a 3.50 o algo así no estaban muy caras y la verdad es que están súper buenas y luego he comprado champiñones que champiñones nos gusta muchísimo tanto a Martina como a Mela lo hago en tipo arroz risotto o lo hago así con un saltadito de jamón no sé me gusta o de acompañamiento para algún filete o algo me gustan mucho los champiñones manzanas de estas de Fuji Fuji se llama he echado unas cuantas zanahorias porque siempre se me gastan cuando hago purés para Martina y tal pues casi siempre les voy a echar zanahorios luego he cogido dos kilos de naranjas estas son ecológicas o sea son sin tratar y la verdad es que me ha dicho la chica que se hace unos zumos increíbles porque tiene muchísimo zumo dentro y están súper dulces así que para hacer a Martina y para mí también porque a Jonathan no le gusta la naranja zumitos por la mañana para desayunar está genial he comprado dos de estas que ahora mismo no me acuerdo su nombre o sea lo más absurdo del mundo porque siempre suelo comprar esto pero ahora mismo no me acuerdo del nombre pues he comprado dos luego he comprado calabacín para hacer pues purés y cosas de esas a Martina le gustan mucho luego he comprado judías verdes un puñadito porque ya tenía en el frigorífico entonces tampoco quiero ir a acumular y acumular luego he comprado mandarinas que a Martina ya sabéis que le encanta y siempre pues para desayunar o merendar caen luego un kilo de plátanos estos para Jonathan porque a mí los plátanos no me gustan nada y Martina ni fu ni fa depende como esté el día quiere plátanos o no y luego unos tomatitos que estos son ecológicos lo que pasa es que estaban al kilo a siete y pico o sea están súper caros pero tienen una pinta increíble de verdad o sea sí que es verdad que hay porzonitas que tienen así unos feos pero están riquísimas así que coge un puñadito de estas porque saben súper ricas y a Martina le gusta más tanto el tomate entonces lo parto así en cachitos eche un poquito de aceite y le encanta y creo que no me olvido de nada más nada más porque luego también tengo en el congelador o sea en el congelador en el frigorífico brócoli coliflor tengo un cachito de todavía de de cómo se llama de calabaza y bueno en fin que esto es lo que necesitaba de fruta y me he gastado como 16 euros o cosas así ¿cuántos mocos tienes hija? ñam ñam cómetela tú toma para ti, para ti bueno cuchufletillas pues ya son las ocho y media de la noche es la hora ¿qué quieres esto? son las ocho y media de la noche ya pasada es la hora del baño de Martina yo la suelo bañar un día sí, un día no un día sí, un día no porque con la dermatitis atópica el médico me recomendó que no la bañase todos los días ya que yo tenía la costumbre de bañarla todos los días pues me dijo que no que no era bueno entonces pues así estamos bañándola un día sí, un día no como veis tiene la zona de los... no sé si lo podéis ver así que vamos a meternos un baño bien, bien relajante ¿es verdad mi amor? ¿te gusta el gatito? el miau ¿qué hace el gatito? miau le ponemos ahí dale uno ooooh, claro, quieres dejar tú déjalo tú déjalo hija ahí va bien uy no, 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 la colonia de mamá no 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 venga poco a poco perdida pero muy bien el que vas mejorando mucho el puré que está comiendo es de calabaza con una patata, arroz, zanahoria y un poquito de puerro para darle el saborcito ya lo tenía hecho te estás poniendo perdida eh te estás poniendo perdida bien qué bien qué bien come mi niña la verdad es que con Martina excepto la fruta no tengo quejas con ella ninguna en tema de comida me copé súper bien ay, 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 qué bicho el bicho del puré ay el bicho del puré el bicho del puré ay 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 os comentaba el puré es de zanahoria con patata calabaza un puerro y lleva un puñadito de arroz se lo he hecho yo y la verdad es que está bastante rico lo que pasa es que que hice poquito entonces cenó ayer esto y como sobró Pues he guardado también para hoy Para que cenase hoy Y si no me hubiese tomado Ni un plato perfectamente Y bueno, el caso es que Lo que os quería comentar Es que ahora, aunque veáis que es que se pone perdida Pero Martina parece que le ha entrado La etapa esta en la que quiere ser más autónoma Y empezar a comer ella solita No, 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 no Al suelo no se tira, eh Martina Vale, apa, apa, apa Bueno, que quiere ser más autónoma Entonces, cada vez que es un plato así de cuchara Tenemos como un drama Porque yo se lo doy para que no se manche También es cosa errónea mía Y ella pues quiere ser más autónoma Coger la cuchara, comer por sí sola Y bueno, sí que es verdad Que es como un poco más caótico Porque mancha a ella A todo lo que tiene alrededor Y es un verdadero jaleón Pero bueno, sí que es verdad Que tiene que aprender Ella se divierte así Se siente pues más autónoma Así que, pues nada Ya estamos empezando Parece que se le va dando bien Esto de coger la cuchara Y bueno, cuando es un plato más ensólido Por ejemplo, le hago un filetito de pollo Un filetito de merluza O yo qué sé O para merendar le hago una loncha de pavo Con una tostada Pues esa cosa Ella la suele gestionar Con la manita O sea, se la lleva con la mano directamente Todavía no usa tenedor Porque sí que es verdad Que todavía como que me da un poquito de miedo Porque ella es muy bruta Y es realmente la cuchara bastante Y digo, a ver si se va a pinchar o algo No sé, como que me da todavía miedo Pero bueno, la verdad es que Que está comiendo genial Lo come ella Y pues nada Si se cansa se lo doy yo Pero la verdad es que se divierte muchísimo De divertirse comiendo sola Porque cada vez que hay un plato de cuchara No hay manera de no dárselo yo Lo tiene que comer ella por sí sola Como una niña grande, ¿qué es? ¿Es una niña grande? Dame un beso Hija, no quiero un beso ahora mismo tuyo Así que, ay, me dolería el brazo Dame un beso ¿Y cómo? Bueno, Jonathan ya está en casa Como podéis comprobar Por vuestra Es que soy muy lista Siempre digo cosas muy obvias, ¿no? Sí Bueno He esperado a que viniese Jonathan de casa Porque ayer pusimos un Snapchat En el que decíamos Como siempre nos pedís Salúdanos en el próximo vídeo Te mandan los saluditos Pues digo, ¿por qué no? La gente nos manda vídeos Así les conocemos un poquito más Y les mandamos saluditos Así que dijimos eso en el Snapchat Y la verdad es que creo que nos habéis mandado un montón Un montón Solo vamos a ver los vídeos Porque es no más así, no más guay Es que se lo oye súper bajito Es, creo que se llama Son de Canarias Así que un besazo muy grande A ver, venga Que me gusta mucho a mí Ah, mira Soy el Sarai GPP15 de Instagram Y quería decirte que me encanta tu canal Y que nos vimos en Alicante Muchos besitos Sí, sí que me acuerdo de ti Muchos besos, Sarai A ver ¿Quién más? Vamos a ver vídeos Que a mí es que es lo que más me mola Un besote muy grande No sé cómo se llama Porque se ha cortado al principio Creo que Clarita Se llama Se la ve muy bien en el vídeo Sí, se la ve súper bien Mara A mí me gustaría que me saludaras En el vídeo del viernes Me llamo Alba Vera Borja Un besito Alba Vera Borja Un besito Eres guapísima En vídeo tu melena A ver ¡Oh! Mira, no, ha como yo bien ¡Nos alegramos de que esté tu abuelo ya bien! ¡Oh! Y que vayas a volver a subir los vlogs Que te echábamos de menos Muchas gracias, guapa Un saludo muy grande para ti Tu peque Que veo que le porteas Así que, qué guay Me encanta Y muchas gracias por Lo de mi abuelo A ver Un vídeo con salseo Ay, no se la oye Uy, ¿por qué no se la oye? Lo tengo al tope, eh A ver, yo prendo Bueno, un saludo a Andrea Porque no... No, es que solo me deja repetir Varias veces al día ¿Ves? No, no, no Hay que comprarlo, si no Bueno Pues acierta la primera Y enfoca más que se vean ahí Vale, es que me canso Me cansa el brazo, cari Pues trae Yo le doy Leonardo y yo te decimos Hola con tu flecilla Qué ricos Mira qué guapo Mira qué pelo Para arriba tienes Sí, súper guapo Rubito Pues muchas gracias Ahí no hay un besazo Muy grande para ti Tu peque Para Leonardo Creo que ha dicho Sí, creo que se llamaba Leonardo Pero como se ha cortado ¡Ele a Martín! Hola a todos Hola Tamara Martina Y Jonathan ¿Eh? Hola Hola No hay un montón de que hayas vuelto Elena Lía, ¿vale? Adiós, besos Clarice Un besito Elena Lía Elena Lía Es que es muy muna Qué botecita Mira Martiu A ver Nos ha mandado un montón, ¿eh? Lo que pasa es que muchos son escritos Yo quería agradecerte Todo lo que haces por nosotras Y por estar ahí día a día Te quiero muchísimo Yo también os quiero Y gracias por vuestro día a día Y regalarnos siempre vuestros likes Vuestros minutos De vernos De escribirnos Que sois unos amores Y tengo las mejores ¡Me enfado! Bueno Además son fotitos Muchos fotitos que Si queréis salir en nuestros vlogs Pues nos enviáis así Vídeos chulis Y nosotros al final de los vídeos Pues siempre que tengamos ahí un hueco Y no se nos... Ahí está la gran hermana Por detrás Sí, claro Que está enviando Pues eso Que nos enviáis Que nos hace mucha ilusión Conoceros, poneros cara Y oír vuestras voces, ¿verdad? Hace mucha ilusión Así que Bueno, pues eso Que animaros Y mi Snapchat es Clarice Canal Muy original Como en todas mis redes sociales Pues Clarice Canal Así que nos vamos a despedir Que vamos a cenar ya Y vamos a poner ya a la gordi A Marte Para dormir Así que nos sale este turno Venga, di adiós Día adiós Día adiós Si quiere que la coja yo Pues nada, cuchubletillas Que nos vemos mañana Mañana no Ya hasta el lunes No creo que nos veamos Pero que os queremos mucho Os mandamos muchos besos Y di adiós Martina Adiós, pero que te vean ellos Día adiós Adiós Ah, un beso Día adiós ¡No!